Desde cero, ¿cómo cocinar el auténtico y tradicional menestrón? El ingrediente estrella de este plato será una libra de costilla de res. ¿Ya conocías la preparación de esta delicia? Si todavía no, inicia cortando la proteína en trozos pequeños. Condimenta con una cucharada de sal. También una pizca de su infaltable compañera, la pimienta negra molida. Ahora, vierte un chorrito de aceite vegetal para que todo se impregne. Y distribuye bien este delicioso adobo. Mientras, envía un saludo a Ricardina Ruiz que nos ve desde Santo Domingo, Ecuador. Para el sellado, en una sartén calienta un chorro de aceite. Agrega la costilla y dora durante 3 minutos por lado. Pasado el tiempo, reserva la proteína. Antes de continuar, pica finamente una cebolla perla, una rama de cebolla larga y un pimiento verde. Además, corta en cubos dos papas cholas y una zanahoria. En la sartén que usaste para sellar la carne, añade la cebolla perla. Agrega la cebolla larga. Incorpora también el pimiento verde. Dora por un par de minutos y ponle sabor con una cucharada de pasta de ajo. Deja los vegetales en el fuego hasta que se suavicen y tomen el sabor del sellado de la costilla. Ahora dale vida y color al plato con un chorrito de achiote en una olla. Trae los vegetales que doraste anteriormente. Debes verter el licuado de dos tomates de riñón. Vas a ponerle sabor con una cucharadita de sal. Una cucharadita de comino le dará un toque especial. No puede faltar una pizca de pimienta negra molida. E incorpora una taza de frejol rojo. Ahora viene la proteína sellada en la sopa. Por cierto, ¿sabes qué significa la palabra menestrón? Pues proviene del término minestrone, el cual es un derivado del verbo de latín minestrare, que significa servir un plato. ¿Qué pensabas que significa? Cuéntamelo. Ahora un toquecito secreto. Agrega un tallo de albahaca machacado para potenciar el sabor. Vierte dos litros de agua en la olla. Tapa y deja en cocción por 40 minutos. Pasado este tiempo, añade la zanahoria picada. También no olvides incorporar los cubitos de papa. Ya por el final, agrega la pasta. En esta ocasión, utilizarás una taza de los tradicionales fideos macarrones. Y para más exquisito aroma, ponle 10 hojitas de albahaca cortadas en tiritas. Este corte también es conocido como chifonade. Mientras se cocina la sopa por 15 minutos más, aprovecho para enviar un gran abrazo a Nancy Cabrera que nos acompaña desde Ecuador. ¡Tu rico menestrón de costilla de res está listo! Cuéntanos, ¿qué otro tipo de menestrón conoces? Sírvelo caliente y disfruta de sus ricos sabores. Esta puede ser una gran opción para nutrir a tu familia. ¡Que lo disfruten! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.